Buenas tardes. Los mercados financieros recuperaron un poco de la caída. No se han recuperado verdaderamente, simplemente se recuperaron un poco de la caída después que Estados Unidos anunciara un paquete económico de un trillón de dólares. Pero el pánico continúa. Filipinas es el primer país que cierra sus mercados financieros debido al coronavirus. Esto sucedió este día. El paquete económico de entre 800 billones y un trillón de dólares va a ayudar a la economía, pero probablemente no sea suficiente. La situación es seria. Mercados, restaurantes, museos, muchos negocios están cerrando. Ya están cerrando fábricas. Ya están despidiendo agentes de sus trabajos. Los gobiernos de todo el mundo están anunciando a inyectar dinero en la economía. Desgraciadamente, ya es un poco tarde. Ahora la crisis psicológica se ha inyectado en el mercado. ¿Se recuperará la economía? Claro que se va a recuperar. Pero es muy peligroso que esto se convierta en una depresión económica. Durante la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y finales de 1949, los gobiernos inyectaron mucho dinero en la economía para evitar un colapso financiero como en los años 30. Ahora los gobiernos de todo el mundo tienen que hacer eso y ya han empezado a hacerlo. Estados Unidos anunció que le van a dar mil dólares por persona a los ciudadanos estadounidenses. ¿Cómo eso lo van a hacer? Parece ser que todavía se está trabajando en eso. El presidente Trump ahora está en pánico. Hace unas semanas decía que el virus era una mentira, que era un engaño y que se iba a pasar milagrosamente que iba a terminar en abril. Ahora él se ha dado cuenta que esto es serio y él tiene miedo de no ser reelegido y ahora está actuando porque lo han obligado a actuar. Si no, él todavía estaría diciendo que esto no es verdad. Muchas personas van a perder sus trabajos. Este pánico financiero va a tardar mucho. En las Filipinas ya se cerraron los mercados. Si otros países hacen lo mismo, esto se va a convertir en una depresión económica como en los años 30. Espero que eso no suceda. Y algunos artículos están subiendo de precio. Comida está subiendo de precio. Qué bien que en Estados Unidos se esté considerando darle mil dólares a las personas. Parece ser que no va a ser a todas las personas, pero a muchas personas le van a dar esos mil dólares y eso va a ayudar a mucha gente. El problema es que si el gobierno empieza a repartir dinero, va a haber inflación. Y aunque mucha gente se beneficie de este dinero, el problema es que va a haber una inflación económica. ¿Tienen que hacerlo los gobiernos? Claro que sí. Siempre lo digo en mi vídeo. Yo no soy economista, pero nos falta mucho de saber para razonar que si el gobierno empieza a imprimir dinero, que ahora por cierto los gobiernos ni siquiera tienen que imprimir dinero. Simplemente tienen que decir que hay tanto dinero y es suficiente. Ya no hay que imprimirlo porque todo es electrónico. Pero si los gobiernos empiezan, digamos, a imprimir dinero, va a haber una inflación increíble. Esta es una situación bien seria y espero que no dure mucho. A muchas personas en muchos países ya se le está diciendo a las personas que no salgan a la calle innecesariamente. En España todo el país está en caos. Ya hay personas que están saliendo a la calle y se rehúsan a obedecerle a la policía y ya la policía está golpeando personas. Desgraciadamente lo que vimos en películas se está volviendo en realidad. Si los gobiernos hubieran actuado desde que empezó este virus, esto no se hubiera llegado a la situación que se ha llegado. El gobierno de China metió preso al primer doctor que dijo que había una epidemia y amenazó a otros doctores. La mayoría de países no cerraron sus fronteras cuando debían de haberla cerrado. Pero ahora es fácil criticar a los gobiernos y decir este presidente tenía que haber cerrado la frontera. Este primer ministro tenía que haber cerrado la frontera antes. Aunque los gobiernos, los presidentes, los primer ministro tenían que haberle prestado más atención a esto. Cerrar una frontera no es fácil. Se tiene que pensar en las repercusiones económicas y sociales y políticas. Por eso es que también muchos presidentes no cerraron sus fronteras. Irónicamente, y digo irónicamente porque mucha gente no lo esperaba, el primer país que cerró sus fronteras fue mi país de nacimiento, El Salvador. Qué bien, señor presidente, qué bien que lo hizo. Lo están criticando, pero ¿sabe qué? Usted hizo lo que tenía que hacer y usted está haciendo lo que tenía que hacer. Y gracias a esa acción que usted tuvo, señor presidente, el país hasta el momento no hay casos del coronavirus. Porque El Salvador, igual que muchos países de Latinoamérica, no están preparados para una epidemia. Era mejor evitarlo, es mejor evitarlo a que se dé una epidemia. El país se va a ver afectado, se está viendo afectado económicamente, pero fue lo necesario. Ahora otros países están haciendo lo mismo. Canadá, Estados Unidos, países de Europa. Ahora es necesario. Pero ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? En primer lugar tenemos que cuidarnos, porque uno de nosotros se infecta, va a infectar a las demás personas. Vamos a infectar a nuestros familiares. Todos tenemos que contribuir a que este virus no se propague. Yo personalmente ya empecé a usar máscara al salir al público. Lo hice una vez y lo hice por probar y la gente me tenía miedo cuando me veía con la máscara en un mall. Pero ahora ya lo estoy haciendo. También me estoy poniendo guantes al salir. Al regresar a la casa nos lavamos con desinfectante de manos y nos estamos cuidando. Desgraciadamente los desinfectantes de manos y en muchos lugares no se encuentran. Alcohol no se encuentra. Pero todos nos podemos lavar las manos con jabón y agua y de esa forma podemos evitar que este virus se propague. El mercado financiero se va a recuperar. ¿Cuándo? No lo sé. Esta inyección financiera que está haciendo Estados Unidos y otros países va a evitar que la economía siga cayendo. Pero a la vez, desgraciadamente, son los bancos los que van a salir beneficiados. Porque a los bancos les van a dar dinero. Durante la última crisis financiera le dieron dinero a los bancos. ¿Y qué hicieron los presidentes de los bancos? Darse bonos de millones y millones de dólares después que ellos causaron la crisis económica. Y ahora va a suceder lo mismo. Las aerolíneas están pidiendo dinero. Están perdiendo mucho dinero. ¿Pero qué hicieron las aerolíneas los últimos años? Fue comprar sus propias acciones. En lugar para mejorar sus empresas, empezaron a comprar sus propias acciones e inflaron los precios de sus acciones. Y los ejecutivos de estas aerolíneas ganan millones de dólares. Han estado ganando millones de dólares por año. Y ahora los pobrecitos están pidiendo ayuda. Que el gobierno les ayude porque pobrecitos ellos. ¿Y qué ha pasado con ese montón de billones de dólares que ellos ganaron todos estos años? Pero así es. El sistema es así. Y lo único que a ustedes les queda es cuidarse, ahorrar su dinero, no gastar en lo innecesario. Edúquense. Edúquense financieramente. Es lo mejor que ustedes, que todos podemos hacer. Porque esta crisis no es la última. Esta va a ser quizás tan seria como la de los años 30. Espero que no. Les deseo lo mejor.